Hola que tal, te doy la bienvenida, soy Magui Vásquez y bueno, como lo dice el título de este video, estamos en la casa de Toño, te damos la bienvenida, como podrás ver ya nos trajeron lo que nos vamos a comer, es un restaurante de comida rápida, la verdad este restaurante creció mucho, venimos en el 2008-2009 y a la fecha ya tiene pues cobertura en toda la ciudad de México y parte del estado de México, como podrás ver que es lo que nos vamos a comer, es un rico pozole, que es el fuerte de este restaurante, también unos tacos de bistec que vimos que es como la, lo último que han puesto de como opción para comer, la verdad yo extraño mucho estos tacos de bistec porque los sirven con cilantro y cebolla, cosa que en Michoacán no lo hacen, o es muy raro, también aquí el fuerte son los sopes de cochinita, que creo por aquí había alguno, no sé si ya llegó, no sé, las flautas, las enchiladas, comida mexicana en sí, la casa de Toño es un restaurante como te decía de comida rápida, la verdad haces fila para entrar, tiene mucho éxito, este restaurante está muy rico, el servicio es muy rápido, comes, inmediatamente te están cobrando para que entren los demás, tiene sucursales que son, cubren las 24 horas del día, esta creo que solamente por el día, estamos en la zona rosa y ahorita vamos a ver si podemos salir un poquito a las calles para mostrarte como está alrededor, te invitamos para cuando vengas a la ciudad de México que visites la casa de Toño, ellos te esperan con los brazos abiertos y con tu estómago lleno de hambre, nos vemos a la próxima, te pido que pongas tus comentarios, le des like para que sigamos viendo este tipo de videos y nos vemos a la próxima. Gracias.